Quienes intentaron sin conseguirlo, golpear a Tecillo, darle duro, acabar con su carrera deportiva, ahí tienen lo de Suárez. Goleador en la historia del fútbol uruguayo, uno de los goleadores máximos del Barcelona, donde estuvo Suárez, metió cualquier cantidad de goles. Se comió el penal que eliminó a Uruguay, eso le puede pasar a cualquiera, en las mejores familias. Tengamos fe en nuestros jugadores, tengamos fe en nuestra selección Colombia, que esto nos va a servir para seguir adelante y llegar al Mundial de Catar. Ahí tienen el ejemplo, Perú, un equipo débil, aparentemente eliminado, aparentemente, miren ustedes, se metió en las semifinales de esta Copa América. Que lo tomen como ejemplo y como experiencia.